el asadero hola hola y andamos llegando ya estamos en norte carolina hicimos una escalita porque no había vuelo los agarramos un poquito tarde traemos un poquito de busgueras y ellos van aquí si quieres ponte acá o del vayan les tocó aquí conmigo que buena onda y ya estamos aquí porque no estábamos allá y aquí les tocó a Chucha y aquí les tocó a esa a todos ¿me cambiaste? ella me lo cambió ¡Viva los novios! ahorita te acomodas por ahí, nos vemos en el Enigma Nightclub mañana viernes aquí en Raleigh oye los aviones como de repente van y yo venía dormido venía soñando que el avión iba para la luna soñé que iba así de puta para arriba hijo ese iba bien y luego como se movía bien feo estábamos bien nerviosos bien espantados pero gracias a Dios que he andado por acá es una friega de andar para arriba y para abajo en esto de los vuelos de avión y todo esto que para arriba que para acá que para allá es que se le puede quebrar una ala a una ala que puede pasar esto y ahí vamos se tiemble y tiemble lo bueno que a mí me gusta ir al pie de la ventana para cuando el avión va girando quiero no marearme así volteo para acá pero a veces hay niños aquí en los aviones y están llore y llore y llore y llore y me lo dejan dormir ¡Ah mamoncita! los niños que van aquí en el avión son los que le caen más bien a chumas cuando cuando no dejan dormir como ahorita pero se les tapan los oídos y no saben cómo no saben ellos cómo quitarse cómo destaparse de los oídos y van llore y llore y llore ellos se espantan porque les está pasando eso piensan y no no dormimos a gusto y por eso no hemos subido videos chidos porque no tenemos tiempo estamos ocupados eso es lo que no me gusta de andar de gira porque pierdo de hacer mis videos chidos mis videos que tienen más vistas no, no, fíjate que no estos videitos como este no la gente no los ve a ellos no les interesa que tú andes en un avión y nada de eso a la gente que más mira tus videos les interesa les interesa la polémica, el chisme, todo eso la verdad y por eso a veces tratamos de hacer videos de polémica y todo eso para que la gente los vea y para que nos vaya mejor no es que seamos polémicos este pendejo, este pendejo simplemente sabemos cómo hacerle y en este caso pues este videito nadie lo va a querer mirar no tiene nada de chiste, no tiene nada estamos aquí platicando y por eso no les hago videos limpios videos sanos porque ustedes no los ven oye, hasta aquí viene una muchacha bien mala de estos nudes, de estos nudes, de estos nudes sonándose a ver si no me pega otra vez esa cosa les mandamos un fuerte abrazo y como lo vuelvo a decir por eso no subo videos limpios videos casi tan bonitos porque no los ve la gente eso es verdad eso es verdad eso es verdad ustedes tienen la culpa de que a veces yo haga polémica nomás que me echan la culpa a mi ay que jose el rey del que sabe que pero pues en realidad a la gente le gusta ver cosas malas cosas de alegatas, cosas de nosotros si eso nos da más y eso y eso vemos que la gente lo ve pues tratamos de hacer videos de eso el asadero